Música Esas imágenes me generan impotencia, me generan rabia. Es como que la gente tiene esa cabeza de que tiro algo y desaparece y ya está. El problema es el plástico, debería dejar de producirse. Si no hacemos algo rápido, no sé lo que va a quedar para nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos cosas para cambiarlo, podemos hacer de esto algo diferente. Creo que las empresas deberían comprometerse mucho más con el medio ambiente. En Coca-Cola sabemos que parte de nuestros envases terminan en el lugar equivocado. El compromiso es hoy. No hay excusas. Un mundo sin residuos es posible. Reduciendo, reutilizando, reciclando. Música Esto es solo el comienzo. Y empieza por nosotros. Juntos podemos hacer la diferencia. Música 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 Música